¡Feliz cumpleaños la tribu! Gracias por la invitación 30 años de autogestión Ayudando a las bandas, a los artistas independientes Gracias por el espacio Gracias por siempre tener las puertas abiertas para nosotros Me fui de la ciudad Dejé de posar en el museo de la soledad Corté la señal Salí de la pantalla a contactar el mundo real Y te dejé atrás Flotando de un cable satelital Esto no da para más Voy a arrancar la raíz Y ahora puedo mirar Y contactar con tus ojos Un océano, un misterio, una verdad Y ahora puedo mirar Lo que ocultaba el enojo Hoy, hoy voy a levantar El ancla, yo voy a levantar That daddy didn't give attention To the fuck that the mummy didn't care King Jeremy, we care Rule this world Jeremy spoke at last day Hey, 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 hey Jeremy spoke at last day Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y ahora puedo mirar Lo que ocultaba el enojo Voy a levantar El ancla y avanzar Voy a levantar Hacer lugar Y amar Lo que vendrá Chau, buenas tardes Gracias, gracias, gracias Gracias